El Banco Centroamericano de Integración Económica suscribió un memorando de entendimiento con la Agencia Internacional de Energías Renovables para promover conjuntamente iniciativas que permitan modernizar el transporte colectivo por no contaminante. Como parte del acuerdo de colaboración, se desarrollarán áreas de interés común para el BESIE e IRENA, entre las que destacan la transición energética renovable, transporte eléctrico, financiamiento de energías limpias, inversión climática innovadora, entre otras que impliquen el intercambio de información y experiencias a nivel centroamericano en aras de combatir el cambio climático. Al respecto, el presidente ejecutivo del BESIE, Dr. Dante Mossi, expresó que el acuerdo les permitirá profundizar el intercambio y generación de conocimientos en beneficio de la región centroamericana, identificando soluciones que faciliten la integración de la región en temas de movilidad y energía sostenible para mitigar los efectos negativos del cambio climático. Esta colaboración permitirá identificar iniciativas que beneficien la calidad de vida de la población, al reducir el consumo de combustibles, las emisiones de carbono y la dependencia de combustibles fósiles en la matriz energética. Una transición energética basada en las energías renovables conlleva una gran promesa para Centroamérica. A medida que la población de la región continúe creciendo rápidamente, también lo hace su necesidad de mayores inversiones en recursos energéticos resilientes y confiables que puedan garantizar el acceso a la energía, cumplir con los objetivos climáticos y apoyar el progreso económico. El director general de Irena Francesco Lacamera dijo estar orgullosos de colaborar con el para Noticias 12. Luisa Centeno.